¿Cómo están? ¿Qué tal estuvo su jornada de hoy? Es un gusto saludarlos y para mí como médica y comunicadora, un verdadero privilegio darles la bienvenida al acto inaugural del octavo congreso de las Asociaciones Colombianas del Aparato Digestivo, ACADI 2017. Un evento que reúne a los mejores especialistas, líderes académicos, científicos, autoridades nacionales e internacionales que durante tres días se dedicarán a compartir y a discutir los últimos avances en fisiopatología, en diagnóstico y en tratamiento de las enfermedades del aparato digestivo, que como todos bien sabemos son de las más prevalentes no solamente en Colombia sino en el mundo. ACADI contribuye así al compromiso y a la enorme responsabilidad con la formación continuada de los profesionales de la salud y en definitiva contribuye a ese interés fundamental y razón de ser de todos los que estamos reunidos hoy aquí, el bienestar y la salud de la población general. Este evento es organizado por las Asociaciones Colombianas del Aparato Digestivo, cuatro en total que trabajan en conjunto desde el año 2002. Son la Asociación Colombiana de Gastroenterología, presidida por el doctor Luis Fernando Pineda. La Asociación Colombiana de Endoscopia Digestiva, cuyo presidente es el doctor Raúl Cañadas. También hace parte la Asociación Colombiana de Hepatología, presidida por el doctor Martín Garzón y la Asociación Colombiana de Coloproptología, de la cual es presidente el doctor Javier Carrera Ciachoque. A continuación vamos a tener una breve reseña histórica y empezamos por la Asociación Colombiana de Gastroenterología, que nace hace 70 años, cuando un grupo de médicos visionarios identificaron la necesidad de reunirse y de convocar a otros colegas que se enfocaban en el manejo de patologías que atañen al aparato digestivo. Desde su origen, la Asociación ha promulgado la educación médica continuada y la producción científica nacional, en beneficio tanto de sus asociados como de todo el gremio médico nacional e incluso de países vecinos. Realiza desde el año 1948 eventos académicos como convenciones, también cursos virtuales de guías de práctica clínica. Desde el año 1987, publica la revista colombiana de gastroenterología. Además, realiza colaboración gremial con el Ministerio de Salud y en su visión integral, la Asociación Colombiana de Gastroenterología creó un espacio virtual para la información de pacientes. Por su parte, la Asociación Colombiana de Patología fue un sueño que inició hace 30 años, cuando se reunieron los doctores Carlos Jaramillo, Gonzalo Correa y Mario Arbeláez en la ciudad de Medellín. Desde entonces, ha hecho un gran aporte a la sociedad colombiana en el ámbito investigativo, académico y gremial, siendo parte, junto con el Ministerio de Salud, en la generación de políticas tendientes a la mejoría de los pacientes con enfermedades hepáticas. Durante estos años, han pasado juntas directivas que han impulsado estas actividades en pro de la educación de sus asociados y gracias a esto, la Asociación Colombiana de Patología ha llevado a Colombia a ser líder en la región, siendo centro de múltiples encuentros académicos en los que se ha contado con la presencia de los expertos más importantes en el mundo de la hepatología y al crecimiento de la especialidad y del trasplante hepático. En cuanto a la fundación y vida de la Asociación Colombiana de Endoscopia Digestiva, debemos ir al año 1971 y hacer mención de eminentes gastroenterólogos, empezando por el doctor Arecio Peñalosa Rosas, inspirador y quien convocó a otros miembros para su creación, también al doctor Milton Arguello Jiménez, al doctor Jaime Campos, al doctor Sidney Fassler, al doctor Vicente Albán, al doctor Mario Hurtado y al doctor Luciano Aponte, entre muchos otros. La Asociación Colombiana de Endoscopia ha alcanzado importantes logros posicionando la especialidad a nivel nacional e internacional, gracias a eventos académicos de gran reconocimiento, publicaciones como guías de práctica clínica, protocolos, consensos, realización de cursos, estímulos a la investigación y publicación científica, verdaderos hitos que la consolidan y que hoy enaltecen a sus fundadores y marcan el camino de la presente y futuras generaciones. La Asociación Colombiana de Coloproctología, Cirugía y Endoscopia Colorectal también fue fundada en el año 1971. El doctor Luis Valencia Torres, en calidad de presidente en su momento, formalizó el proceso de registro de la Asociación y de sus estatutos. A través de los años, las distintas juntas directivas han trabajado incansablemente por procurar y propender el desarrollo de la Asociación y su especialidad. De acuerdo con la alineación y la visión y misión de la Asociación, se busca hacer el soporte principal en la investigación, diagnóstico y tratamiento integral de las patologías colorectales, dirigido por excelentes profesionales que en su práctica aportan al desarrollo y progreso de la comunidad científica y de nuestro país. Fueron sus miembros fundadores los doctores Ernesto Andrade Valderrama, Luis Valencia Torres, Alfonso Linares Guarín y el doctor Luis Enrique Plata. Que sea este momento para agradecer a estas cuatro asociaciones, a sus fundadores, a sus miembros y a esta unión en pro de la formación de los médicos y también de la salud de los colombianos. Pueden sentirse muy orgullosos, satisfechos y ver resultados como este evento, fruto del esfuerzo y del trabajo en equipo que enaltece la medicina colombiana. Pido un fuerte aplauso para estas cuatro asociaciones. A continuación cedo la palabra al doctor Luis Fernando Pineda, presidente del Congreso de las Asociaciones Colombianas del Aparato Digestivo, quien está a cargo de la conferencia institucional titulada Empatía, compasión y medicina. Buenas noches. Podríamos quitar las banderas y ahora un poco las luces, tal vez. Les pido el favor que veamos las pantallas laterales porque quedó ocupado el escenario central con los instrumentos y también con toda la paraferrenalia que tenemos aquí puesta. Me siento muy orgulloso de estar presentando esta conferencia institucional que siempre ha sido tradición que la presente el presidente. Es un gran privilegio en medio de todos estos académicos y grandes amigos hacer esta presentación. Como gastroenterólogo clínico, soy un convencido del inmenso valor que tiene para los médicos desarrollar y mejorar sus competencias afectivas en empatía y compasión para lograr mejores resultados en su práctica diaria. Para comenzar, esta no es una exposición sobre ética médica, ni tampoco una disertación filosófica sobre el deber ser de la medicina. Sería demasiado pretencioso para mí hablar sobre esas áreas de las que carezco de experticia. Este es tan solo un punto de vista de un médico como cualquiera de ustedes, de un artesano clínico que se ha dado a la difícil tarea de presentar en unos pocos minutos lo que él considera que es algo fundamental para el desarrollo de la profesión médica. Quisiera saber si esto funciona. Ayúdame por favor. La compasión es un sentimiento humano que se manifiesta a partir de la comprensión del sufrimiento del otro, pero más que eso, la compasión implica la puesta en marcha de todos los recursos posibles para mitigar este sufrimiento. Es más intensa que la empatía, ya que incluye el deseo de aliviar o eliminar por completo el sufrimiento ajeno, aunque no existan entre ellos vínculos de amistad o vínculos familiares. La compasión no es exclusiva de los humanos, está presente en muchos mamíferos. Se ha descrito, tengo problemas con esto, se ha descrito en los elefantes, también se ha descrito en los primates y se ha descrito también en los equídeos. Quiero decirles que sin embargo, en un área de las relaciones humanas donde debería estar siempre presente la compasión, que es la atención médica con frecuencia carece de ella. No debemos confundir la compasión con piedad o con miseración, la compasión es un estado de presencia focalizado en las necesidades del otro y es un compromiso para ayudarlo. Desde los orígenes de la medicina, tan importante como el tratamiento prescrito, ha sido el que el médico se interesara por el sufrimiento del paciente. Cuando los avances tecnológicos ni siquiera estaban en la imaginación de los más sabios, el acompañamiento con el paciente era la piedra angular del tratamiento de la medicina de entonces. Recuerdo en una reunión de cirugía a la que asistí, que me entristeció que se calificara como interesante, un caso de una mujer de 30 años que había consultado por dolor abdominal durante varios meses y que finalmente resultó ser un cáncer de colon con metástasis hepáticas y pulmonares. El interés radicaba en que este tipo de tumor no es frecuente en personas tan jóvenes y mucho menos en estados tan avanzados. Además, resultaba también interesante el hecho de que los síntomas hubieran engañado a los médicos durante tantos días. El interés por esta misma razón resultaba muy interesante que esto hubiera pasado. Este frío análisis médico carente de toda emoción sobre la tragedia de esta joven mujer condenada a muerte me hizo reflexionar mucho sobre la facilidad con que los médicos pueden perder sus más básicas consideraciones de afecto y despojar a los pacientes de atributos humanos para convertirlos en números. En un dato, en este caso un dato interesante, que estaría por fuera de la curva de normalidad estadística. El médico debe cubrir a su paciente con el manto de la compasión, debe acogerla integralmente, además debe tratar su dolencia con todos los medios necesarios. La mayor parte de los pacientes van a valorar esta actitud tanto o más que el tratamiento convencional para el espíritu. La medicina empático-compasiva mitiga otros síntomas que son muy tóxicos, como el dolor a la muerte, el dolor emocional, el dolor físico, la sensación de soledad, la incertidumbre por la discapacidad y la desesperanza. No es necesario ser un gran profesor o un gran científico para entender que este tipo de actitud y este tipo de acercamiento necesariamente va a dejar resultados clínicos mucho más altos. Sin embargo, a pesar de que esto es tan claro y tan evidente en las relaciones humanas y las cátedras de medicina, no existe en las facultades de medicina una mínima formación humanista que forme parte de la prioridad. No recuerdo en la mía ninguna cátedra llamada compasión clínica o estrategias de comunicación afectiva con los pacientes. Nos educan, devuélvete por favor, devuélvete, devuélvete, nos educan como ingenieros humanos con grandes conocimientos sobre la biología y grandes habilidades para manejar y aplicar la tecnología, pero con una ausencia casi total de la formación humanista. Un componente esencial de la profesión médica. Si la misión esencial de la medicina es el cuidado y el alivio de los enfermos, que otra profesión como elemento fundamental de su desarrollo va a tener semejante premisa. Este factor unido a la tecnologización de la medicina a la masificación de las consultas, las largas citas por mala espera es causa de ira de parte de los pacientes y es causa también de los problemas y de las quejas de los pacientes por mala práctica. El agotamiento de los profesionales de la salud también es causado por este tipo de comunicación, el famoso síndrome de desgaste profesional o burnout, al que muchos colegas sucumben. Toda esta mirada de factores han llevado a que la relación con nuestros pacientes sea una relación carente de solidaridad y se ha convertido en una relación defensiva, casi enemistosa e incluso una relación peligrosamente no compasiva. El doctor Rubin Johnson, que es un anestesiólogo que vive en Nueva Zelanda, es el líder de un movimiento global llamado Heart and Care que tiene como objetivo fomentar la rehumanización y el cuidado de la salud. Ha hecho varias publicaciones y es un rastreador de evidencia médica de este tipo de abordaje clínico. Los efectos de la compasión en los médicos y los pacientes y he encontrado, siguiente por favor, que en los médicos la amabilidad, el cuidado compasivo son mayores fuentes de bienestar profesional, felicidad y resiliencia. Escuchar y tocar a nuestros pacientes cuando se les examina produce en ellos una sensación de alivio que trasciende más allá de la esfera psíquica y emocional y afecta el estatus de la salud, reduce el dolor, los niveles de cortisol son mejorados y mejora el sistema inmune. El cuidado compasivo, sin ninguna duda, ahorra tiempo, dinero y logra mejores resultados. Bueno, en las enfermedades gastrointestinales, este hecho alcanza una dimensión especial, pues no debemos olvidar que el sistema neuroenteral y el sistema nervioso central comparten un origen embriológico común. La naturaleza selló por designo propio que estos dos sistemas compartieran mucha de su actividad fisiológica y que tuvieran una capacidad muy similar para sentir. Este es el origen de frases como, siento mariposas en el estómago que dicen los enamorados, o no tengo estómago para hacer tal cosa cuando uno tiene temor de hacer algo que es difícil, o ese tipo me da náuseas que dicen algunas mujeres cuando se refieren a un hombre desagradable, o algunos otros cuando se refieren a algunos políticos. El eje cerebrointestinal es un complejo sistema neurológico que permite que las experiencias conscientes e inconscientes del cerebro afecten irremediablemente el sistema digestivo y viceversa. Por eso es que los factores emocionales tienen tanta influencia en la calidad de vida de los pacientes. Y si un paciente en una condición de cronicidad con estos síntomas, los atacan sin piedad, se encuentra con un médico que se focaliza en la atención de sus síntomas somáticos y en los exámenes de laboratorio, pero no presenta ningún interés por el padecimiento y por la experiencia del enfermo, va a sentir que el paciente empeore sus síntomas y que tenga unos mayores índices de insatisfacción. Aunque ninguna escuela médica niega el papel de las emociones en las enfermedades digestivas, a la hora de definir las conductas de manejo clínico, los aspectos psicológicos y afectivos no forman parte prioritaria de las recomendaciones clínicas. Esta alarmante radicalización biológica del enfoque médico, en la que sólo importan los estudios de imágenes, los biomarcadores, los receptores y muchos otros notables avances que son necesarios, es la causa de que muchos médicos se focalicen en la enfermedad, pero que se olviden del enfermo. Y más exámenes costosos y más dosis o cambio de medicamentos o exámenes más peligrosos empiezan a serlos cuando los pacientes no responden y no consideran ni por un minuto que otros factores emocionales, psicosociales y humanos no medibles sean los responsables del fracaso terapéutico. Yo trabajo en un centro de alta complejidad y soy usuario de tecnología avanzada, además soy epidemiólogo y practico la medicina basada en evidencia para hacer mis recomendaciones clínicas, pero esto no me impide que tenga una comprensión holística del enfermo en toda su humanidad y que considere el cuerpo y la mente como dos caras de una misma moneda, siempre integrada, siempre indivisible, siempre unitaria. Esta visión holística de la enfermedad no es una opción, es una condición imperativa de la medicina actual si ésta quiere lograr altos niveles de eficiencia y efectividad. Aunque no forme parte de las guías de práctica clínica ni de los protocolos de manejo, si queremos lograr un resultado terapéutico eficaz en el cuidado de nuestros enfermos, el acercamiento de modo compasivo o al menos empático produce una serie de mecanismos, incluidos los científicos y los tecnológicos que mejoran las posibilidades de alcanzar estos niveles. Es urgente que la medicina contemporánea cierre la brecha y establezca un puente en que la medicina basada en la evidencia y la medicina basada en la efectividad se condensen en una sola. La ciencia y el humanismo no son contradicciones irreconciliables, todo lo contrario, son aliados complementarios e inseparables. Voy a hablar ahora de algo que yo he llamado la empatía clínica, una asignatura académica pendiente. La empatía es la capacidad cognitiva de percibir en un contexto común lo que el otro individuo sienta. A diferencia de la compasión, la empatía no es un sentimiento, sino es una actitud que hace que el médico se esfuerce por entender los deseos y la perspectiva del paciente, no desde la perspectiva personal. Esta actitud se manifiesta a través de un lenguaje verbal y no verbal en el cual se encuentra focalizada la atención en las necesidades del paciente sin ningún tipo de precociclamiento. La discapacidad empática, que es algo que yo me atreve a asignar así, que es una epidemia de la que padecen muchos colegas hoy, es la causa más frecuente de quejas de los pacientes. Recuerdo hace mucho que una hermana mía me dijo, esto de un colega me dijo, ese doctor que tú me recomendaste ni siquiera me miró a los ojos. Quejas como estas son muy costosas y son muy desgastantes para la profesión médica. Recientemente, una destacada colega me relató su experiencia luego de someterse a una cirugía receptiva de un tumor mamario. La intervención tuvo lugar en una prestigiosa clínica de la ciudad. Al temor que ella tenía con respecto a su enfermedad, se le sumaba el hecho de que la reconstrucción la pudiera dejar discapacitada o con secuelas en su cuerpo. Sin embargo, la cirujana que hizo la reconstrucción, la cirujana plástica, nunca pudo mitigar estos temores porque ella nunca se vio con la doctora. Nunca ella pudo expresarle y contestarle los riesgos, todo lo relacionado con estos temores, ni antes ni después. Supo su nombre cuando firmó la cuenta de cobro. Su decepción, su indignación todavía resuenan en el corazón de esta paciente que es además una médica prominente. Y aunque los resultados clínicos hayan sido satisfactorios, esto no deja de inquietarnos. Si esto sucede con una prominente especialista en una de las clínicas más renombradas de nuestra ciudad, pues ya podrán imaginarse lo que diariamente padecen los médicos agobiados por el exceso de consultas, la falta de incentivos y atendidos en centros de salud que se encuentran carentes de tecnología, inundados por el déficit financiero y me perdonen lo que voy a decir porque tenemos visitantes extranjeros y centros de salud carcomidos por la corrupción. La empatía médica es un recurso esencial para alcanzar altos niveles de satisfacción. La mayor adherencia al tratamiento, mejores resultados clínicos y menores demandas por mala praxis. A pesar de estas monumentales ventajas, es llamativo que el desarrollo de esta competencia tampoco es un lugar que se merece en la medicina. La empatía clínica puede y debe enseñarse como cualquier otra competencia médica y puede ser aprendida con base en la práctica con pacientes. Por todo lo anterior, la enseñanza de esta capacidad debería estar presente en las facultades médicas desde los niveles más básicos hasta los programas de formación especializada. En términos neurológicos, en términos biológicos, la empatía puede explicarse por el funcionamiento de algo que se llama neuronas en espejo, que son un tipo de células cerebrales que se activan cuando alguien está ejecutando una acción y por repetición, por aprendizaje observacional, se puede ver. Unos neurocientíficos italianos describieron esto en los años 90 y se ha visto que esto también no solamente funciona para los actos motores, sino también puede ser fácilmente para identificar actitudes de las emociones del otro. Es decir, de hecho, existe una forma de empatarnos neurológicamente con los sentimientos de otros y prácticamente sentir algo parecido. Estos trabajos muestran algo de las neuronas cerebrales con esto, pero no quiero yo inundarlo con información científica porque eso hemos tenido bastante hoy y la vamos a seguir teniendo. Solamente esto es para los puristas de la ciencia para decirles que eso también existe en una base neurofisiológica. ¿Cuál es la evidencia? La evidencia que yo arrastré, hay mucha evidencia que está publicada en los últimos años con respecto a los resultados terapéuticos del acercamiento terapéutico, del acercamiento clínico empático compasivo. Solamente voy a mencionar algunos y es por ejemplo esto, que es lo que sucede con mujeres que consultan con síndrome de tensión premenstrual y dolor menstrual, cómo sucede en este ensayo controlado en las pacientes que son atendidas de una manera donde está fortaleciéndose la relación de manera positiva. Los síntomas pierden severidad, los niveles de satisfacción se mejoran y los resultados clínicos son mejores. En esta que es una excelente revisión de cómo la relación empática y afectiva con los pacientes puede tener también mejores enlaces en pacientes que consultan por dolor crónico. Esta es una revista especializada de medicina del dolor. Esta es una revisión sistemática, créanme, es una revisión sistemática sobre el uso de la empatía. En esta revisión sistemática encontraron ocho trabajos que cumplían con los criterios que seleccionaron los autores y encontraron cosas muy importantes que se han replicado en otros. Los pacientes tenían mayores índices de satisfacción, mejores resultados terapéuticos, tenían una mayor capacidad de rehabilitarse cuando tenían enfermedades crónicas. Y esta que es un famoso estudio clásico donde se aplicó un método de acercamiento empático con los pacientes y se logró que los pacientes con intestino irritable, en los que se había una asertividad con este tipo de manejo, el número de consultas por año ambulatorios se reducían. Entonces esto mejora la satisfacción y reduce los costos en una enfermedad tan difícil y tan terrible como el intestino irritable. Entonces digamos que si nosotros hacemos un enfoque holístico de la medicina y hacemos una relación empático compasiva con nuestros pacientes, la evidencia por así decirlo, si es que quieren escuchar evidencia puede decirse que tiene mayores índices de satisfacción, mayor adherencia a los tratamientos, reducción de la severidad de los síntomas, reducción del estrés emocional, mejoría en los parámetros fisiológicos, mejores desenlaces clínicos, reducción de costos y algo más que eso, mejor impacto humano. Al borde de la cuarta revolución industrial y en una ola de cambio de la era digital, la compasión y la empatía siguen siendo herramientas valiosas para aquellos que quieren darle forma, color y matiz a las innovaciones tecnológicas en lugar de dejarse abrumar por ellas. Es urgente que las universidades estribuyan un debate sobre cómo estar actualizado y ser compasivo al mismo tiempo. Esto podría sonar como una herejía en un auditorio que está colmado de hombres de ciencia y mujeres de ciencia provenientes de universidades de diferentes partes del mundo, pero yo quisiera presentarles a ustedes tres grandes avances de la medicina actual, que son estos. Podemos escuchar con atención compasiva, hablar con empatía y tocar afectivamente a nuestros pacientes. Considero que si aplicamos esto, que está únicamente en nuestro oído, en nuestra boca y en nuestra mano, estaremos dándole lugar a estos tres grandes avances. Quiero cerrar mi presentación con esta famosa obra del doctor, que es del maestro Lux Feltz, que fue dibujada en 1891. Y si ustedes miran esta foto, habla por sí sola. Sin pronunciar una palabra, transmite todos los sentimientos. La preocupación compasiva del médico, la gravedad del niño que está en la cama y el dolor del padre que está atrás, que es el maestro, el pintor. Él hizo este homenaje, él y su esposa quedaron impresionados de la atención, el desvelo y el respeto, y todo lo que el médico hizo posible por salvarles la vida a su pequeño de un año, que se llamaba Firin. Esta es una imagen que siempre me ha conmovido, quise cerrarla con eso. Y también quiero, para culminar, presentar a ustedes un fragmento muy corto de esta poesía hecha por el mexicano, que es poeta y doctor Hernán Salinas Cantú, que fue hecho a la profesión médica. Cultivando en su arte ciencia, lucha contra el dolor humano. Madurado en la experiencia, es su ideal el hombre sano. En el trajín de su vida diaria, va sembrando una esperanza. Hace la intervención necesaria, o espera con plena confianza. Si su paciente es tierno niño, que no puede decir lo que siente, suave explora su boca y con cariño toca su vientre. Ser médico, es ver al enfermo como mortal, obra limitada. Y meditar en que lo eterno se oculta detrás de su mirada. Muchas gracias. Creo que compartimos unas palabras de agradecimiento para el doctor Pineda por recordarnos la esencia, porque en este frenesí que vivimos a veces a diario los médicos nos olvidamos de eso, de lo fundamental, de lo que es realmente importante. Y usted me hizo recordar una frase que leí hace pocos días a la entrada de una academia de medicina fuera del país, que dice, curar a veces, aliviar a menudo, consolar siempre. Pido de nuevo un fuerte aplauso para el doctor Pineda que además ha sido cerebro y corazón de este evento. Esta es una noche para celebrar y para reconocer el trabajo, la excelencia, el compromiso y la trayectoria de algunos miembros de las Asociaciones Colombianas del Aparato Digestivo. Por eso, a continuación, se hará entrega de varias distinciones. Reconocimiento por su contribución y grandes aportes académicos a la gastroenterología colombiana. Por eso, se otorga el título de miembro honorario al doctor Luis Raúl Monserrat. Entrega el doctor Raúl Cañadas, presidente de la Asociación Colombiana de Endoscopia Digestiva. Buenas noches. Como presidente de la Asociación Colombiana de Endoscopia Digestiva, en representación de las Asociaciones del Aparato Digestivo, me corresponde el honor de presentar este pequeño homenaje al doctor Raúl Monserrat Rodríguez, gran líder de la endoscopia diagnóstica y terapéutica en Latinoamérica, uno de los profesores más queridos y que más nos ha impactado con su presencia en nuestro país, con unas cualidades humanas y docentes insuperables, y por sobre todo, un amigo y colega incondicional. El doctor Luis Raúl Monserrat Rodríguez es médico internista, gastroenterólogo, egresado de la Universidad Central de Venezuela, con residencia en Caracas, Venezuela. En su vida ha ejercido importantes cargos y solo menciono algunos de ellos. Jefe del servicio, director del posgrado de gastroenterología del Hospital Oncológico Padre Machado, afiliado a la Universidad Central de Venezuela, presidente de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología, presidente fundador de la Sociedad Venezolana de Endoscopia Digestiva, actualmente presidente de la sección de educación de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología. Pertenece a las siguientes sociedades médicas, Sociedad Venezolana de Medicina Interna, Sociedad Venezolana de Gastroenterología, Sociedad Venezolana de Endoscopia Digestiva, miembro internacional de la Sociedad Americana de Endoscopia Gastrointestinal, y para nuestro orgullo, es miembro honorario de la Asociación Colombiana de Endoscopia Digestiva desde hace más de una década. El doctor Monserrat ha hecho múltiples actividades en Colombia, entre ellas, programa de intercambio docente con el posgrado de gastroenterología de la Universidad del Valle, en Cali, programa de intercambio docente en posgrado de gastroenterología del Hospital Universitario San Ignacio de la Pontificia Universidad Javeriana, programa de intercambio docente con posgrado de gastroenterología de la Fundación Universitaria San Ignacio. El doctor Monserrat ha sido profesor invitado a varias ponencias, talleres, conferencias por las asociaciones, invitado por la Asociación Colombiana de Endoscopia Digestiva, Asociación Colombiana de Gastroenterología, Asociación Colombiana de Medicina Interna, Asociación Antioqueña de Gastroenterología, e invitado durante más de 20 años al curso de gastroenterología y endoscopia digestiva de la Fundación Universitaria San Ignacio. Por su capacidad docente y de convocatoria, es un invitado especial en esta oportunidad para nuestro congreso de ACADI 2017, donde participará nuevamente, activamente, con conferencias, talleres, discusiones, entre otras. No puedo dejar de mencionar que adicionalmente ha sido colaborador del texto de gastroenterología y hepatología, primera y segunda edición, editado por los doctores Alvis Cecilia Jani, Oscar Gutiérrez, Jaime Alvarado, colaborador del texto de técnicas en endoscopia digestiva, primera, segunda y tercera edición, editados por el doctor Diego Mauricio Aponte, Gustavo Reyes. Los colombianos los consideramos afortunados por estar contando con usted, doctor Monserrat. Tenerlo como un colombiano más es un orgullo y esperamos que sus enseñanzas nos las siga transmitiendo. Doctor Monserrat, hay hombres que luchan un día y son buenos, hay quienes luchan muchos días y son muy buenos, hay quienes luchan por años y son mejores, pero están los que luchan toda la vida, esos son los imprescindibles. Usted es imprescindible. Queremos manifestarle el reconocimiento y gratitud de las asociaciones por su ejemplar comportamiento profesional, como maestro durante estos años y transmitirle el sentimiento de admiración de los miembros de nuestras asociaciones. Por todas y muchas otras razones, le otorgamos el reconocimiento como miembro honorario de la Asociación Colombiana de Gastroenterología. Gracias. Gracias. A continuación, reconocimiento a la excelente labor ejercida durante su gestión como presidente de la Asociación Colombiana de Gastroenterología, periodo 2013-2015, al doctor Luis Carlos Zabag. Entrega el doctor Luis Fernando Pineda, presidente de la Asociación Colombiana de Gastroenterología. Yo no tengo nada muy preparado para Luis Carlos, pero Luis Carlos Zabag, que es un líder natural con el que el país cuenta, no requiere de mucha presentación. Me honro de ser su amigo, me honro también de ser su seguidor, porque con sus actitudes de liderazgo yo he tomado muchos modelos para transeguer en este turbulento mundo de las direcciones de las sociedades científicas. Tradicionalmente, el diploma de presidente que se le entrega a los salientes se le hace en la asamblea de la asociación correspondiente, o sea, de gastroenterología, cada dos años, pero yo en esta ocasión quise hacerlo en este acto que es un poco más sublime, por una razón especial. Bueno, son varias, pero voy a mencionar una. Una, fundamentalmente, es el hecho que en alguna época que nosotros teníamos, éramos más sectarios en nuestras relaciones dentro de la asociación, él fue un contribuyente especial para que todos nuestros muros en los que nosotros estábamos ligeramente divididos desaparecieran y nos convirtieran en lo que somos en este momento. Somos un equipo muy unido, somos como los grandes equipos de fútbol, todos atacamos en grupo y todos nos defendemos en grupo. Eso es una obra que él lo hizo y lo hizo de una manera muy sabia junto con las presidentas que lo presidieron, la doctora Hany y la doctora Galeano. Ahí me entregaron esto muy barnizadito y muy bonito cuando yo llegué y eso es algo que yo agradezco. Lo segundo es que después de muchos años que nosotros tuvimos momentos muy asiagos con la primera vez que nos cedieron en el Congreso Panamericano de Gastroenterología, después de que ha pasado todo este tiempo, nos volvieron a entregar nuevamente la sede del Congreso Panamericano que lo tuvimos en Cartagena y todos ustedes saben lo que pasó. Tuvimos un Congreso grandioso con más de 4 mil asistentes, más de 20 sociedades científicas que estuvieron conformando este magno evento y fue un éxito que todavía resuena, resuena en las aulas y en las sociedades científicas. Parte de eso debemos que tengamos tanta convocatoria internacional en este Congreso actual. Por haber hecho esta misión tan importante, tan difícil, tan monumental, tan colosal, hacer toda la agenda académica junto con el doctor Emura y hacer toda la agenda administrativa y de dirección logística, yo quise hacer entrega de este diploma tradicional en esta que fue la gran noche de inauguración del Congreso Acadia 2017. Muchas gracias, Luis Carlos. Por favor, pasa aquí. Y dice así, la Asociación Colombiana de Gastroenterología al doctor Luis Carlos Zabaxa Vicente en reconocimiento a la excelente labor ejercida durante su gestión como presidente durante el periodo 2003 a 2015. Gracias. Ahora dos reconocimientos muy importantes que se otorgan a la trayectoria humanística y profesional, a esos personajes que dejan huella. Distinción honorífica Vida y Obra a la Gastroenterología Colombiana al doctor Luis Eduardo Castañeda. Entrega la doctora Adriana Pardo, editora de la página de la Asociación Colombiana de Gastroenterología. Buenas noches. Es para mí un gran honor tener la oportunidad esta noche de hacer la entrega en nombre de la Asociación Colombiana de Gastroenterología de esta mención honorífica a la vida y obra a la gastroenterología colombiana al doctor Luis Eduardo Castañeda, quien fue mi profesor de la Universidad de Rosario en el Hospital San José. El doctor Castañeda ha sido un gastroenterólogo que siempre se ha destacado por su carisma, jovialidad y sus grandes cualidades de excelencia en su trayectoria profesional. Dedicó gran parte de su vida a la docencia, donde siempre con especial entrega y dedicación hizo importantes aportes académicos a la gastroenterología de nuestro país. Hizo énfasis primordial en el entrenamiento en endoscopia y la paroscopia digestiva para médicos generales, cirujanos e internistas de diversas zonas del país. Realizó numerosos trabajos que fueron presentados en diferentes convenciones nacionales e internacionales y fueron publicados en la revista colombiana de gastroenterología. En el año 1966 fue nombrado instructor y profesor asociado de la Universidad Nacional y posteriormente, en 1970, se vinculó al servicio de gastroenterología y endoscopia del Hospital San José de Bogotá y junto con los doctores Arecio Peñalosa, Sidney Pazler y Luciano Aponte conformaron el servicio de gastroenterología durante muchos años. Allí fue nombrado como profesor asistente de fisiología y posteriormente, profesor asociado de medicina interna de la Universidad del Rosario, cargo que desempeñó hasta su retiro en 1986. Hizo su entrenamiento en colagiografía retrograda endoscópica y papilotomía en Francia y luego estuvo perfeccionando su técnica en colonoscopia en Inglaterra. A su regreso fue vinculado al servicio de endoscopia de la Clínica San Pedro Clavel. Más tarde, tuvo un especial entrenamiento en cáncer gástrico en el Hospital Paula Jaraquemada en Santiago de Chile. Desempeñó el cargo como presidente de la Asociación Colombiana de Endoscopia Digestiva del año 1983 al 1984 y fue elegido nuevamente para el período del periodo 1984 al 86. También fue vicepresidente de la Asociación Colombiana de Gastroenterología para el periodo 1991 al 93. Desde hace 5 años se encuentra radicado en la ciudad de Pereira y allí trabajó en el Departamento de Gastroenterología del Hospital Universitario San Jorge hasta hace 2 años. Pongan orgullo y aprecio, la Asociación Colombiana de Gastroenterología hace entrega hoy de este especial reconocimiento a una persona que cumple las tres premisas de un gran médico, aliviar siempre, curar a veces y rendirle devoción a la enseñanza. Usted ha encontrado, doctor, la excelencia en lo humano, en la academia y nos motiva por este camino a todos los que hoy le agradecemos su legado. Quiero agradecer a la familia que hoy los acompaña, a su esposa, a sus hijos y a sus nietos por el tiempo que nos permitieron compartir con el doctor durante tantos años. Felicitaciones. Gracias. 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 Buenas noches. Gracias. 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 Adriana Paro. Al evocar las diferentes etapas de mi vida durante las cuales se desarrolló el estudio del aparato digestivo y testigo del alucinante progreso en la fabricación de equipos endoscópicos, fenómeno simultáneo con la organización y evolución de las sociedades respectivas. evaluaciones de los numerosos, Cheers Kennedy y reproductivas. Aquí tengo que hacer mención y dar agradecimientos al doctor Arecio Peñaluza Rosas, quien me permitió ingresar al servicio de gastroenterología y endoscopio de Rorte. Nقةff San José de Abunda en el año de 1970. Desde el comienzo, el objetivo del doctor Pinhalosa era darle altura y brillo a la gastroenterología y al Endoscopio Digestiva en Colombia, por entonces, está última incipiente hemos Tarea en la cual secundamos con Esmero junto con el doctor Sidney Fassler. Posteriormente, en el año 79, ingresó al servicio el doctor Luciano Ponte inicialmente como participante en el curso que se estableció para especialistas en cirugía y medicina interna. Después se incorporó al cuerpo docente. Al principio tuvimos muchas dificultades porque los equipos del servicio eran muy rudimentarios. Tal vez el doctor Peñalosa alguna vez contaba con detalle esta situación que vivimos. Contábamos entonces con un esofagoscopio y un gastroscopio de la marca Machida. El gastroscopio nos permitía llegar únicamente hasta la incisora angular, pero no nos permitía explorar Píloro y mucho menos llegar al nodeno. Solo en el año 73 cuando nos llegó un palendoscopio. Pudimos realizar el sueño de pasar el Píloro y llegar al nodeno. O entonces cuando pudimos mejorar nuestras actividades, nuestro medio diagnóstico y nos dedicamos a la investigación y divulgación de las bondades de este método y experiencias que fueron presentadas, como decía la doctora Adriana, en diversos eventos nacionales e internacionales. En los primeros años nos nutrimos con las enseñanzas de profesores extranjeros, tanto de Europa, franceses, españoles, también vinieron japoneses, alemanes y aquí en América vinieron profesores de Argentina, Chile, Venezuela y Bolivia. Y hacíamos un intercambio de experiencias y nutriéndonos de esa posibilidad de mejorar nuestros técnicos. Gracias a la ayuda especialmente de Japón, a las que son los más aventajados en la modernización de los equipos endoscópicos, pudimos tener equipos de mejor calidad, permitiéndonos una mayor eficiencia en el diagnóstico de enfermedades digestivas. Por ese entonces iniciamos la práctica de la colonoscopia. Habíamos tenido la visita del japonés del doctor Tajima, por el año, más o menos el año 74, y eso nos ayudó a perfeccionar la técnica. Este intercambio científico nos permitió desplazarnos a algunos de estos países, en donde recibimos entrenamiento, como mencionaba la doctora Adriana, estuvimos en el año 76 en Francia, recibiendo instrucciones y practicando la colanqueografía endoscópica, letrógrada, con papilotomía. Estuvimos en Londres practicando con el doctor Christopher Williams en los hospitales San Marcos y San Bartolomí. Esto nos permitió a nosotros mejorar nuestras calidades operatorias y pudimos venir a divulgarlas aquí en nuestro país. Fuimos pioneros, como ya decía, en la práctica de la laparoscopia diagnóstica, gracias a las enseñanzas del profesor Harald Henning, alemán muy dedicado a estas líneas, y que nos permitió estudiar enfermedades hepáticas, revisar cavidades peritoriales, haciendo diagnósticos de enfermedades que hasta entonces nos quedaba difícil hacerlo, como tuberculosis, carcinomatosis, enfermedades pélvicas. Posteriormente vino el auge de la cirugía laparoscópica, que fue un auge inusitado en la cirugía abdominal. Mediando los años 70 se organizaron los cursos que mencionaba antes de endoscopia para cirujanos e internistas, a los cuales existieron profesiones de diversas partes del país. Por la década de los 80, Ascofame quiso reglamentar las diversas especialidades en Colombia, como pediatría, ginecología y gastroenterología también. En la descripción que hizo la doctora, que hizo la presentación inicial, hablaba de la sociedad de gastroenterología hace 70 años. Cuando yo ingresé al hospital, esa sociedad estaba compuesta esencialmente por ciruganos. Realmente la gastroenterología clínica no había tenido mayor importancia, mayor trascendencia. Fue entonces cuando empezamos a ingresar médicos que nos dedicábamos a la clínica y se reorganizó en una forma mixta, dijéramos así, la gastroenterología con ciruganos e internistas, en clínicos. En los años, por los años 80, 82, el departamento de gastroenterología fue aprobado por Ascofame y por el IFES en el año 85. Ya en el servicio del Hospital San José se habían iniciado los cursos de posgrado en gastroenterología, siendo el doctor Raúl Piña el primer especialista ingresado de ese servicio. Teníamos también la carga docente, como mencionó la doctora Fargo, en la Facultad de Medicina del Rosario, que por entonces estaba asociada con la Sociedad de Ciencias de Bogotá. En fin, hay tantas vivencias gratificantes que sería muy larga y no quiero alcanzarlos para relatarlos. De nuevo, mis más sinceros agradecimientos a la Junta Directiva de Santología y a su presidente, el doctor Luis Hernando Pinedo, por esta distensión. Muchísimas gracias. Gracias al doctor Castañeda por este maravilloso recorrido, pero ante todo por su pasión, entrega y compromiso con la gastroenterología. A continuación, distinción honorífica, vida y obra a la gastroenterología colombiana, al doctor Jaime Solano Mariño. Entrega, el doctor Giovanni Fuentes, vocal, Junta Directiva, Asociación Colombiana de Gastroenterología. Gracias. Buenas noches a todos. La Asociación Colombiana de Gastroenterología, en cabeza de su presidente, el doctor Luis Fernando Pineda, quiere hacer un homenaje a la vida y obra del doctor Jaime Solano Mariño y lo que representa para la gastroenterología del país. Para mí, como su alumno, es un verdadero orgullo y honor presentar en estas palabras su legado, que en lo profesional, en lo personal y en lo familiar, son un verdadero ejemplo a seguir. El doctor Jaime Solano Mariño nació en Duitama, Boyacá, el 26 de marzo de 1944. Es el sexto de nueve hijos. Su padre, don Manuel Solano Puerto, un visionario y reconocido comerciante de Boyacá, y su madre, Ana Rosa Marino de Solano, una esmerada ama de casa entregada a sus hijos y a su educación. Estudió la primaria en el Colegio Salesiano de Duitama, el bachillerato en el Colegio Seminario de Tunja. La iglesia lo perdió en pro de la gastroenterología. El grado de bachiller es del Colegio Boyacá de Tunja. Ingresó a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia en 1963, se gradúa en 1970, hace su rural en Boyacá y, posteriormente, ingresa a la Residencia de Cirugía General en la Universidad Nacional. En el Hospital San Juan de Dios, de la mano de eminentes profesores de cirugía, entre ellos el doctor Álvaro Caro Mendoza, el doctor Erick Bosón Martínez, el doctor Ernesto Andrade Valderrama, Federico Peñalosa, Augusto Castro, Gonzalo Sandoval Fonseca, Jaime de la 2 y muchos otros padres de la cirugía de este país. Con ellos se inició en la endoscopia digestiva, especialmente en las urgencias de cuerpo extraño con esofagoscopia rígida. Esta es la época de transición en Colombia de la endoscopia rígida a la fibroendoscopia flexible y él vive ese cambio. Se gradúa en 1975 y retorna a ejercer su especialidad al Hospital Regional San Vicente de Duitama durante dos años, en donde realiza, además de su práctica quirúrgica, esofagoscopia y rectosigmoidoscopia rígida como parte de su ejercicio profesional de urgencias, dadas las necesidades propias de salud de la región. En ese momento, en un congreso de gastroenterología en el Hospital San José, organizado por el doctor Arecio Peñalosa, conoce a los conferencistas japoneses y con ellos gestiona su entrenamiento formal. Con la embajada japonesa logra una beca para realizar estudios de gastroenterología y endoscopia digestiva en el Japón. El gobierno japonés lo envía a la ciudad de Irosaki, al norte del país, en la Facultad de Medicina, Departamento de Medicina Interna y Servicio de Gastroenterología de la Universidad Estatal de Irosaki. De la mano de su tutor y profesor, Dr. Yutaka Yosida, realiza su entrenamiento en gastroenterología y endoscopia digestiva entre octubre de 1978 y septiembre de 1979. Tiene particular interés en la vía biliar, por lo que recorre toda la prefectura de Omori con largas jornadas de colegiografía. Regresa a Colombia y con el beneplácito del Dr. Jaime Campos, ingresa a ejercer como cirujano gastrointestinal al Instituto Nacional de Cancerología con la ejecución de técnicas de endoscopia digestiva terapéutica que en ese momento en el país estaban incursionando y con especial interés en la colegiografía retrogradendoscópica. En ese mismo año, él es el pionero en la endoscopia digestiva terapéutica y la colegiografía en el departamento de Boyacá. Ingresa a la Fundación Santa Fe de Bogotá en febrero de 1983. Ejerce y desarrolla la cirujano gastrointestinal y la endoscopia digestiva especialmente en el manejo avanzado de la vía biliar. Por su don de servicio y por su afán de desarrollar la técnica de la colegiografía y gracias a la invitación de los profesores de cirugía pediátrica de la Fundación Santa Fe, los doctores Efraín Bonilla y Mirrajin Méndez, acude al Hospital de la Misericordia, a Don Orem, e integra el servicio de endoscopia digestiva infantil en donde realiza la primera colegiografía retrogradendoscópica en un menor de 10 años. Con el ejercicio de esta actividad, pudo realizar un gran trabajo de vía biliar en infantes, recorriendo toda la clasificación de todani en quiste del colédoco, malformaciones de la vía biliar, pancreática e incluso patología litiásica a tan temprana edad. Podemos decir que el rango de edad de los pacientes de colegiografía endoscópica del doctor Solano va entre los 6 meses de edad y los 105 años. Posterior a un periplo académico por Miami, Toronto, Madrid, Milán y París, en donde explora las nuevas técnicas terapéuticas endoscópicas, desarrolla el servicio de gastroenterología y endoscopia digestiva de la clínica El Bosque, así como la rotación especial del programa de cirugía general de la Universidad El Bosque. Es pionero en colegiografía retrogradendoscópica en la clínica El Bosque. Colocó el primer estén biliar plástico de 10 frames con video dodenoscopio Jumbo y la primera ligadura con bandas de varices esofágicas en 1991, que hasta ese momento se manejaba con escleroterapia únicamente. Su ejercicio profesional lo continúa en la Fundación Santa Fe de Bogotá, en donde surge la necesidad de desarrollar la ecoendoscopia. En ese año, en el año 2005, bajo la jefatura del doctor Fernando Sierra, es postulado para desarrollar esta técnica endoscópica, por lo cual el doctor Jaime Solano hace un entrenamiento formal en el Centro de Entrenamiento de la Organización Mundial de Gastroenterología en la clínica Reina Sofía con el doctor Luis Carlos Sában durante dos años. Al terminar su entrenamiento, viaja al Hospital Das Clínicas en Sao Paulo, en donde completa su práctica de ecoendoscopia con los doctores Fauce Maluf y Pablo Sacal. Desde ese momento, se dedica a ejercer la profesión que ama y lleva en el corazón con su armamentario diagnóstico y terapéutico, siempre al servicio del paciente y de la comunidad. Ha sido conferencista de lujo en los congresos nacionales e internacionales, ha recorrido el país llevando conocimiento de la manera más desprendida y generosa. Ha sido profesor universitario del programa de pregrado y posgrado en la Universidad del Bosque y en la Universidad de Los Andes, cargo que ejerce actualmente. Ha sido presidente de sesión, moderador de mesa redonda, comentarista de trabajos libres y conferencista invitado en los diferentes espacios de las asociaciones médicas de la especialidad. Su más grande enseñanza en cada uno de los escenarios académicos en los que se encuentra ha sido siempre la bondad, el servicio, la honestidad y el compromiso denodado con el paciente. Fue premio Nobel de Endoscopia Digestiva en 1991 por su trabajo Esfinterotomía Endoscópica en Pancreatitis Aguda de Etiología Biliar, otorgado en la Convención Nacional de Endoscopia Digestiva de ese año. Premio del Colegio Colombiano de Gastroenterología, de Patología y Nutrición Pediátrica por su trabajo Colangiopancreatografía Retrogra Endoscópica en Niños, Experiencia de la Fundación Santa Fe. Además fue mención de honor de la Asociación Colombiana de Endoscopia Digestiva en el 2004 por el aporte al desarrollo en la endoscopia digestiva y recibió el honor Maestros de la Endoscopia en el octavo curso internacional de Endoscopia Digestiva en marzo del 2010. Desde luego que de la mano de un gran profesor profesional y académico está siempre una gran mujer. Lleva 25 años casado en su segundo matrimonio con Florán Gela Velosa, a quien conoció precisamente en la Fundación Santa Fe, su segundo hogar. Ella ha sido su apoyo, su faro, su polo a tierra, comparte sus aficiones, sus logros, también sus temores y sus tristezas. También ella lo comparte con su gran afición por el tenis, con quien tiene cita sagradamente una tarde a la semana. Afición que según él llegó tarde en la vida, desearía haberla empezado a más temprana edad. Es un padre apasionado por lo que hace en su vida laboral y familiar y por eso dedica el mayor tiempo posible a los eventos familiares. Combina de gran forma el turismo académico con el familiar, pero a pesar de sus viajes internacionales, es un rotundo defensor y amante de su patria chica, Boyacá. Es un colombiano orgulloso. Su familia ha venido creciendo, su mayor felicidad compartir un lugar diferente y un recuerdo en familia. Tiene dos hijas médicas, Gloria Estela, radióloga, Claudia Patricia, gastroenteróloga de la Universidad Javeriana, Janet, que es abogada de la Universidad Javeriana, Jaime Arturo, administrador de empresas, Diana Carolina, ingeniera industrial, y Laurita, la menor, psicóloga de la Universidad de Los Andes. Sus nietos le han hecho vivir, y de qué forma, el amor familiar. Ese mismo que lo caracteriza en su ejercicio profesional. Su don de gente, su sencillez, su bondad, su generosidad en esta profesión que nosotros compartimos, lo hacen hoy medecedor del título Vida y obra de la gastroenterología en Colombia. Muchas gracias. 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 cuyo jefe actual es el doctor Fernando Sierra, espero que nos esté acompañando por acá. Por cosas del destino, en parte del ocio recién que se abrió la Fundación Santa Fe de Bogotá, mis maestros y apóstoles y paradigmas de vida, Efraín Bonilla y Mirraín Méndez, me invitaron a hacer endoscopia al Hospital de la Misericordia y fue donde adquirí la experiencia de especialmente colangiografía en niños y otra serie de patología que da esos hospitales que realmente fue una experiencia maravillosa. Finalmente, este reconocimiento va dirigido a las nuevas generaciones de gastroenterólogos que irán a llevar la antorcha a distancias insospechadas, tanto en la parte diagnóstica como en la parte terapéutica especialmente. Muchas gracias. Al doctor Monserrat, al doctor Zavag, al doctor Solano y al doctor Castañeda, los invito a ponernos de pie para darles un fuerte aplauso de agradecimiento y terminar este reconocimiento tan merecido para ellos. Verdaderos maestros y como les decía al inicio, hombres que dejan huella. Ahora los invitamos a disfrutar del grupo musical La Banda del Latin Jazz de la Vitrola Música y a seguir compartiendo con los colegas y los amigos del mundo en un cóctel de agradecimiento que ha preparado a Cádiz para todos ustedes. Reiteramos la bienvenida. Hoy el Tequendama se viste de gala para ustedes. Disfrutemos de este evento y de los invitados nacionales e internacionales, eminentes profesores que enaltecen y hacen de este evento un encuentro académico de talla mundial. Feliz noche y gracias.